16.31, arrancamos con esto urgente, dale. Y atención porque siendo las 16.32 en toda la República Argentina, la información es urgente y tiene que ver con la búsqueda de los asesinos de la familia Itzo, de la familia Petinari, de lo que fue el robo sangriento y violento en esa casa que ustedes están viendo en San Antonio de Padua. Y hay información nueva, información reciente. Hace segundos nada más con Pablo Ponzoni, que ya va a estar acá con nosotros, cortamos con una alta fuente de la Fiscalía. Nos confirmaron el pedido de captura internacional, pero al mismo tiempo nos confirmaron que los están buscando por la provincia de Buenos Aires. No podemos decir más que eso. Los están buscando por la provincia de Buenos Aires. Y también nos confirmaron que a las 5 de la tarde, en algunos minutos nada más, comienza una pericia clave. Pericia clave que tiene que ver con estas armas que vas a ver en algunos segundos nada más. Armas que se encontraron en uno de los allanamientos. Mirá, las tengo acá las armas, vení, acompáñame. Armas que se encontraron en los allanamientos que se hicieron. Bueno, ahora te vamos a contar dónde fueron esos allanamientos. Y que se va a comparar el tipo de arma y el tipo de bala hallada en los allanamientos con las que se encontraron en la escena del crimen. Los investigadores creen que eso va a dar positivo. Es decir, que estas armas son las que se utilizaron para asesinar al empresario Gabriel Itzo en su casa de San Antonio de Padua. Esto es tan solo un avance de lo que tenemos para compartir con vos. Cámaras de seguridad, mapa, drones y los distintos puntos de A24 en donde se está realizando esta búsqueda. Y empiezo a recorrer algunos de ellos. Marcelo Padovani está trabajando en vivo. ¿Dónde, Marcio? Buenas tardes. ¿Vos recordás? Perdón, Castelar Sur. Castelar Sur es el lugar donde estamos nosotros. Martín, ¿recordás? Ahí estamos. ¿Recordás que el viernes, Martín, estábamos en América Noticias y dijimos, apareció el auto. Acá apareció el auto. Acá, en este lugar. Castelar Sur. Castelar Sur, Martín. Martín, lo de Cata. Lo de Cata es... ¿Por qué hablamos de lo de Cata y de este otro local? Porque son del uruguayo. El uruguayo es la persona que está detenida, ¿no? Desde hace unos días, desde el sábado, si mal no recuerdo. Bueno, ¿por qué detienen al uruguayo? Porque abren el auto, la policía encuentra los papeles, claro, identifican a esta persona de 53 años y a partir de ahí, bueno, la investigación que toma impulso. Martín, lo más importante de todo esto, mientras aquí Arilito de Leo con el móvil y nuestros compañeros de la Ciudad de La Plata te están mostrando los locales. Lo más importante de todo esto, Martín, es que se allanó el local, este local, por ejemplo, lo de Cata, y aquí anoche en GPS mostraban los resultados del allanamiento, armas, la mochila, ¿no? Porque se llevan una mochila y también estaba la mochila esta con distintos elementos aquí adentro, la cadenita, cadenitas y distintos objetos de valor. ¿Por qué hacemos específicamente hincapié en la cadenita, Martín? Porque pueden ser los de ellos. Porque esa cadenita tiene una inicial, una S. Lo de las víctimas. ¿Pueden ser, perdón? Lo de las víctimas. Claro, exactamente, exactamente. Silvana, ¿no? Puntualmente, por la S, digo. Y también tiene una fecha, que es una fecha de un cumpleaños, que también por eso da lugar a entender que ese botín que encontraron en esa mochila pertenece y estaría certificado que pertenece a las víctimas. De uno de los nietos. Ahora, expliquemos entre todos para que la gente entienda, porque estamos hablando de una búsqueda que se está haciendo ahora en tiempo real en la provincia de Buenos Aires, en distintos puntos del conurbano, sobre todo en la zona oeste. Poneme cuando puedas, por favor, la cámara que nosotros mostramos el viernes del vehículo, de ese famoso Volkswagen Gol plateado que recién Marce Padovani nos contaba que fue encontrado en Castelar. Esa cámara de seguridad, por supuesto, que fue clave. ¿Por qué? Porque le da a los investigadores la primera pista para investigar. Dicen, bueno, los delincuentes, los asesinos, llegaron a la casa en un Volkswagen Gol gris. Se fueron en un Volkswagen Gol gris. Esas cámaras de seguridad fueron fundamentales. Esas cámaras de seguridad lo que permitieron descubrir a través de la patente es el dueño que tenía ese vehículo. Luego encontraron el auto, que es la foto que estamos viendo ahora. Encontraron el vehículo, siguieron el rastro de la patente y descubrieron que el dueño de ese vehículo es un uruguayo que se llama, ¿cómo? Rodríguez Serra. Rodríguez Serra. Rodríguez Serra, como bien se ha contado acá en A24, un personaje, un empresario bastante informal de zona oeste que ha participado en la campaña de Juntos por el Cambio en Morón durante tres periodos consecutivos, que ha sido jefe de campaña con vínculos con la política local. Pero él es detenido y dice, no, momento, en realidad yo le presté mi vehículo o se lo vendí pero sin los papeles a estos tipos que ustedes van a ver ahora en pantalla y que están siendo buscados por la policía. Él dice, yo en realidad no tengo nada que ver, simplemente le presté mi vehículo a Gustavo McDougall y a Gustavo Potenza, que son estas dos personas. El de la izquierda es el que estaba usufructuando esa pizzería donde estaba Marcelo. El pisero. El pisero. Y el de la derecha... El mecánico. El mecánico que manejaba ese vehículo, Pablo. Sí, vos sabés que hay varias situaciones que lo comprometen al uruguayo. Primero porque el botín, esa mochila, con los elementos robados en la casa del matrimonio, aparecieron en un local que también son de su propiedad. Es decir, no solo el vehículo era de su propiedad, sino también los dos locales que eran atendidos en una supuesta fachada por estos dos hombres que ves en pantalla. Cuando llegan a este lugar, empiezan también a tener información de los vecinos del alrededor que hablaban de que esta gente se dedica a cosas non santas. Por ejemplo, uno de ellos, el tercero, tendría una causa por narcotráfico. Atención, porque en segundo nada más, va a estar sentado acá, al lado mío, el abogado del único detenido en la causa. Sí. En la causa hay un solo detenido, que es este hombre uruguayo de apellido Serra. ¿Qué dice el único detenido? Sí, ese auto que ustedes están viendo en pantalla abajo a la izquierda y abajo a la derecha también, es verdad, era mío. Pero yo se lo vendí a uno de los prófugos. Muy bien, le dijo la justicia. A ver la transferencia. No, la transferencia no la tengo. Tengo un papel, un boleto de compraventa. Te pregunto, Luis, ¿alcanza con mostrar un boleto de compraventa para decir, no, mirá, yo acá no tengo nada que ver, el auto se lo di hace un año, pero nunca hicimos los papeles? ¿Alcanza para decir, yo no tengo nada que ver? No, pareciera que no. De todas maneras, desde el punto de vista jurídico, sabemos que es muy común esto, es informal, pero es común que no se hagan las transferencias. A mí lo que me llama la atención es que este hombre salga a robar con un auto a nombre propio, ¿no? Pero bueno, de la cuestión de la... No, no, sale, perdón, sale a robar con... A ver, el auto está a nombre de Serra, pero el que sale a robar no es Serra, son otras personas. Bueno, por eso, que se vincule Serra en la forma que sea, hoy Serra está imputado del robo y del homicidio, de los homicidios. En ese contexto, que aparezca este hombre utilizando su propio auto, me resulta por medio llamativo. Resulta llamativo. Ya vuelvo al móvil, Marce, porque estás en el lugar clave, en el lugar preciso. Quiero que nos expliques bien qué tiene que ver el kiosco y qué tiene que ver la pizzería. Pero antes, dale, dale vos, Pablo, con Info y voy con Marce. Quería decir que en las imágenes de la fuga de la casa donde ocurrió el crimen del empresario y las lesiones tan graves a su esposa, se observa a cuatro individuos que salen a la carrera. Ninguno de esos cuatro es el uruguayo. Y de hecho, por ahora, lo que se sabe es que el uruguayo habría estado en su casa en el momento del crimen. Lo que es cierto es que su auto, el utilizado, que son sus locales donde se guardaron estos elementos. Y también, otro dato que es muy interesante, es que en el celular del uruguayo había una suerte de monitoreo de todos sus locales en alquiler, así como también la fábrica de ladrillos que es de su propiedad. Poneme de vuelta, por favor, y ya voy con Marce, el inicio de esa cámara de seguridad. La que se ve el vehículo cuando están subiendo a ese vehículo. Porque hay un detalle que es fundamental, que es el detalle de la mochila, la pista de la mochila. Fíjense, creo que no es esta cámara, creo que es la otra. Ah, es esta, es esta. Fíjense, el momento en el cual uno de los delincuentes se sube al vehículo, al Volkswagen Gol Gris y van a ver que tiene colgada una mochila. Esa mochila, ahí está, ahí se ve perfecto, mirá, mirá el zoom. Esa mochila es fundamental para la investigación. ¿Por qué esa mochila es tan importante, Pablo? Ya me voy con Marce. Bueno, es que en esa mochila, durante el allanamiento, encontraron parte del botín, por lo menos, de la casa del matrimonio asaltado en tanto. Pero se encontró la mochila. Se encontró la mochila. Claro. Y dentro de la mochila, fíjate, esto es lo que, ahí te vamos a mostrar, estás en un duplex. Mirá. Algunos elementos encontrados. Fíjate que la mochila, vas a ver que es igual cuando la comparás, fíjate, en la parte de atrás de la mochila. Claro, acá tenés la mochila, en la cámara de seguridad, acá tenés la mochila que es idéntica y acá está marcado con colores fucsia y verde los elementos que se encontraron en el interior. Elementos que, además de ser las joyas y demás, elementos que se pueden utilizar en un robo, por ejemplo. Digamos, elementos que están perfectamente habilitados, no habilitados, que están usados, que son completamente usados, idóneos, idóneos, ahí está, esa es la palabra, gracias Luis, para robar. Ya vuelvo con vos Pablo que tenés más información, pero Marce, estás en el lugar del hecho, explicanos, qué tiene que ver la pizzería y qué tiene que ver el kiosco. Primero, ojo con esa cámara, porque puede tener mucha información en esa cámara, si es que están grabando y si quedaran los discos rígidos, ahí puede haber mucha información en esas imágenes. Seguramente los investigadores ya tienen los discos rígidos correspondientes, Pablito o no. Bueno, mira, te cuento qué vinculación qué vinculación de CIS tienen los locales. Lo que tenemos entendido Martín es que los locales son del uruguayo, los dos. Este, el kiosco, que es propiedad, digamos, más allá de que sea dueño local, también explota el kiosco. Pero este está alquilado, este es el de la pizzería o roticería, lo de Cata, que está alquilado, ¿no? Y teóricamente, bueno, lo que contaron ustedes, ¿no? Está prófugo el señor que atendía esta pizzería. Marce. El pincero, bueno, precisamente, obviamente. Marce, respecto a la cámara que vos señalabas, sabés que en diferentes locales se retiraron DVRs que registran absolutamente todo lo que captan estas cámaras. Además, el uruguayo, este hombre que permanece detenido, quien era jefe de campaña de Juntos por el Cambio en la zona de Morón, tenía en su teléfono un dispositivo por el cual podía observar absolutamente todo lo que transmitían esas cámaras que estaban en sus locales, porque recordemos, esos dos locales, tanto el kiosco como la roticería, son de su pertenencia. Él alquilaba estos locales, los tenía monitoreados a través de su celular. Marce. Claro, bueno, entonces, sí, tiene que estar el registro fílmico, digamos, tienen que estar las imágenes, porque ahí va a estar todo el detalle, porque además Martín habrá sido el primer ilícito que cometieron, suena difícil que haya sido el primero. Parece que no. Por eso aquí las pistas pueden ser muchas. Parece que no, Marcelo, la información que nosotros teníamos es que esta organización, esta banda, por lo menos, que atacó al empresario y a su mujer, también habría actuado en otros operativos delictivos también en la zona de Ituzaingó. Y por supuesto, las referencias que nosotros tenemos es algún vínculo de uno de estos prófugos con sectores del narcotráfico de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Atención, porque en minutos nada más habla el abogado del único detenido que tiene esta causa. Pero antes, fíjense este mapa que nos ayuda a entender por dónde está sucediendo los hechos. Esto que estamos marcando acá es el lugar del crimen, San Antonio de Padua. Fíjense que todo pasa en la zona oeste. Es un triángulo. Es un triángulo. Otro dato importante, otro punto importante en esta investigación, que es donde está Marcelo Padovani, que es la pizzería Barra Kiosco, los dos dueños, el uruguayo, pero que usufructa o que utiliza el hombre que ahora está prófugo, donde se encontró el auto y donde se encontró el botín. Exactamente. Y formando casi un triángulo en Martínez al 2400, la casa del uruguayo, que es donde se hizo el allanamiento y finalmente donde se detuvo a este hombre de apellido Serra, que es, insistimos, el único detenido en esta causa. Está con nosotros el doctor Javier Baños, que es el abogado de Serra. Hola doctor, buenas tardes. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pablo Luz. Hola. Doctor, la primera pregunta y la más importante. ¿Su cliente tuvo algo que ver con este espantoso crimen y este espantoso hecho? Hecho espantoso, crimen espantoso, aberrante, injustificable por donde se lo mire. Por donde se lo mire. Un desastre. Mi cliente no tuvo absolutamente nada que ver con este hecho y te agrego algo más que quizás es políticamente incorrecto para un abogado. Sí. Pero si tuviera algo que ver o yo tuviera el menor resquicio de duda con que él tiene algo que ver con este hecho, no lo defiendo. Pero a ver, esperá. Pongamos por favor la cámara de seguridad del vehículo. La cámara de seguridad donde se ve, cualquiera, cualquiera de ellas donde se ve el vehículo, el Volkswagen gris, llegando, saliendo. Pongamos cualquiera de ellas que quiero compartirla con el doctor. Mire, doctor, ahí estamos viendo el momento en el que están llegando, por ejemplo. Ese vehículo, ¿a quién pertenece? Y el vocablo pertenecer es un vocablo equívoco. A ver, en realidad... Bueno, voy de vuelta. ¿A nombre de quién está? Está a nombre de mi cliente. Bueno, entonces, su cliente, el auto que está a nombre de su cliente, está en un robo. No, claro. Técnicamente, es el titular registral. Es el dueño. Porque el dominio se transfiere a partir de la inscripción registral. Ahora, en el sentido del dato, no es el dueño porque él lo vendió. Hace un año que le había vendido ese auto al hoy prófugo Gustavo, no sé decir... McDoug. Tiene un apellido medio complicado. Sí. Bueno, el dueño en el sentido del dato McDougal, es decir, el que tenía la posesión, el que tenía el poder de disposición, el que usaba ese vehículo, es el prófugo. ¿Y cómo hacen ustedes eso para demostrarlo en la justicia? Para demostrar y decir, no, en realidad lo estaba usando él porque entiendo que hay un boleto de compra-venta que es... No, no es una transferencia, no tiene el mismo valor que una transferencia. Bueno, yo te podría contestar que nada, que el único título jurídico, válido, que se puede exhibir para romper el principio de inocencia contra una persona es la sentencia condenatoria firme. No te voy a contestar eso porque obviamente una persona es culpable si cometió el delito y si no lo cometió es inocente. Entonces, no voy a decir lo que corresponde jurídicamente, te voy a decir por qué no es. No es porque estuvo, hacía dos días que estaba dentro de la casa, porque hay cámaras de seguridad dentro de la casa y además porque hay infinidad de testigos que pueden acreditar que ese auto se lo había vendido a esta persona que hoy está prófuga prácticamente un año antes de producirse el hecho. Además del boleto de compra-venta, ¿qué otros elementos hay? Multiplicidad de testigos. Todos los empleados de él, todos los empleados de la pizzería y un montón de allegados y conocidos, incluso la misma persona que estaba encargada de hacer la transferencia que va a declarar el día de mañana en la unidad funcional de investigación. Esto, Javier, es lo que vos decís que o él mismo, el uruguayo, dijo que estaba en condiciones de referir quién es la persona a la que le vendió. Ahora, da la particularidad que no solo aparece el auto que es de la propiedad de tu cliente, sino que el botín aparece en un local que también es propiedad de tu cliente. Decís muy bien, Pablo, y por eso justamente es que está detenido, si no, no estaría detenido. Hay un doble vínculo, si querés, un vínculo comercial. Le vendió el auto y además le subalquila la pizzería, porque tampoco es de mi cliente el local donde se explota ese negocio de rubro pizzería y rasticería. Pero la explicación es esta, es muy sencilla. Él es el encargado de explotar esa rasticería, es decir, le vendió el auto y además le alquila ese comercio de pizzería. Estamos hablando de este McDougal, siempre sí. Este Gustavo, que fue, sin ninguna duda, fue el chofer encargado de trasladar a los delincuentes, a la banda esta, al lugar donde se produjo este hecho tráfico. Gustavo Martín, ¿pudo aportar tu cliente los nombres de todas las personas que estaban dentro del auto? ¿Los conocía de alguna manera? No, no los conoce directamente porque la verdad que él no estuvo en el lugar de leche y no tiene absolutamente ninguna relación con este... ¿Los conoce porque le vendieron el auto y no hizo una transferencia? No, por supuesto, sí aportó todo lo que él sabía, de hecho, pudiendo haberse negado a declarar, los abogados lo sabemos, que eso no se pudo usar como presunción en contra del imputado, lo primero que hizo fue no solamente declarar, sino declaró y se explayó sobre todas las circunstancias posibles que podían dar alguna ayuda para que este caso se pueda ser investigado. ¿Cómo se dio la venta del auto? ¿Cómo se formalizó? No formalizó, sino ¿cómo llegó el contacto que termina con la venta del auto? No, 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 es conocido, esta persona es conocida. Fijate, Luis, que le vendió el auto y además le alquila el comercio, tiene una relación comercial. Hay un vínculo comercial que no es previa a estas transacciones. Por supuesto, se conoce, sí, se conoce. ¿Qué referencia tenía de este hombre? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Qué referencia? Claro, claro, tu cliente, el uruguayo, ¿qué referencia tenía? Digo, yo no sé, le vendo a Pablo un auto y sé que Laura Galo lo veo todos los días, es un buen pibe, el aburador. ¿Qué referencia tenía tu cliente de esta persona a la cual le estaba vendiendo un auto, digamos? Bueno, mi cliente sabía que él había estado preso, sabía que había tenido un pasado no feliz, confió en que se había recuperado. él creía realmente que, es lo que dijo en su declaración indagatoria, con relación a él, siempre le había cumplido, no hubo ninguna conducta extraña y mucho menos esta tragedia. disculpame que te diga esto, pero nosotros... No, por favor. Te tengo que, honestamente, te explico todo para que pongamos todas las cartas sobre la mente. Es un hecho aberrante, nadie va a defender un hecho aberrante. Ayer, no, pero te digo, para ayudarnos a pensar, ayer, mientras el móvil nuestro estaba ahí, se empezaron a acercar vecinos a contarnos que ya le habían advertido supuestamente a tu cliente que esa gente no era de buen vivir, hablaban de venta de drogas, de que el lugar era una fachada y esto nos dicen que se lo habían avisado hace un tiempo. Descartamos completamente, vos qué me vas a decir, pero está descartado completamente que él no es, no tiene nada que ver y que no es el autor intelectual ni el que pasó el dato para este lugar. A ver, yo lo descarto completamente, te vuelvo a repetir, si yo tuviera alguna duda, mirá, nada, está mal ser autorreferencial, pero toda mi vida trabajé en el Poder Judicial, 25 años de Poder Judicial, 15 años de fiscal, mi viejo era juez, nací prácticamente arriba de un expediente, de los cinco años el primer recuerdo que tengo de mi infancia es adentro de un tribunal, de hecho lo escuché prácticamente por tres horas a esta persona, de todo lo que dijo, de todo lo que dijo no me quedó la menor duda de que no tiene absolutamente nada que ver con este hecho, si me hubiera quedado algún resquicio de duda te vuelvo a repetir. ¿Y el de las dudas con respecto a la gente que tenía alquilando el lugar y la gente que tenía su vehículo? Fue completamente sincero, o sea, no extendamos el conocimiento que tenía sobre la persona que los trasladó al resto de la banda porque ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuáles son los nombres de cada uno, hay dos personas que están bibliotecadas. Básicamente lo que vos nos estás diciendo Javier es se está comiendo un garrón vendría a ser. Se está comiendo un garrón y me pongo en el lugar del fiscal que gracias a Dios tocó una fiscalía que es excelente, el departamento judicial de Morón tiene muy buenos fiscales, muy buenos jueces y este fiscal realmente es excelente y me saco el sombrero si uno se pone del lado del ministerio público y a ver, lo menos que hago es ordenar la prensión y la detención hasta mínimo hasta que se esclarezca toda esta situación, por supuesto, está bien lo que está haciendo el fiscal. Ahora, estoy seguro que de acá a 15 días, como mucho, una prórroga de 15 días más para pedir la prisión preventiva, estoy seguro que vamos a tener novedades y que la fiscalía misma va a tener que terminar pidiendo la libertad. ¿Sabes que había algunas especulaciones? Sí, Luis, prepárenme a Ale Puebla, sé que está en tu barrio. El otro día hacíamos algunas especulaciones sobre de dónde venía la gente, porque a dónde había ido, dónde se había escapado, hablábamos de San Martín como lugar y terminamos viendo gracias a lo que está surgiendo hoy día, inclusive lo tenemos acá en el gol, que es todo muy cercano, ¿no? Son 60 cuadras, ¿no? El lugar derecho, la casa de Martínez al 2400, la pizzería. Este hombre, tu cliente, ¿lo conocías de alguna forma a la víctima? La verdad que esa circunstancia la desconozco. Me imagino que era una persona muy conocida en esa zona y que quizás de nombre lo conociera, porque mi cliente también es una persona conocida. Posiblemente tenga algún conocimiento como, a ver, Marlo es chico, el oeste es chico, todos se conocen con todo. Quizás lo conocen. no lo sé, estoy haciendo una conjetura. A ver, vamos a recapitular un poco. Esto también es información fiscal y ya casi que es una obviedad. A esta casa alguien la marcó. Seguro. Esto no fue un robo al voleo. Alguien dijo, van, tienen que ir y robar esta casa. Sí. Ahora, este vehículo, es más, este vehículo no estaba rondando como se dice las cámaras de seguridad, sino que estaba yendo directamente a la casa donde quería robar. Por lo tanto, es alguien que tenía conocimiento. Hay que ver quién es esa persona que conocía los movimientos o por lo menos a los dueños de esa casa. también tengo que decir a favor del cliente, del doctor, digo, nadie manda a robar con un auto que está a su nombre. Nadie, que es lo que decía Luis también. Y lo deja en la puerta de su comercio. Nadie lo deja en la puerta de su casa. Pero esa misma hipótesis que es clara, es carísima y de sentido común, vale para las personas que lo hicieron e hicieron lo mismo. Dejaron el auto en la puerta de su local. Sí, pero se escaparon. Se escaparon. Dejó el auto y se escapó. Pero, ¿qué explicación encuentra tu cliente a esta situación a encontrarse este auto acá y sabe del botín que encontraron en su local? A ver, esto no son palabras de mi cliente, esto es una conjetura mía. Yo creo que esta persona trasladó a esa gente a robar pensando que iba a ser un robo común y terminó una catástrofe, un desastre. Una persona con un ojo no pudieron organizar la vida. Absolutamente. Yo creo que pasó eso. ¿Era un robo común? Yo, desde mi perspectiva, para mí, sí. Pero bueno, no para llevarse dos cadenitas y un par de estupideces más. Mirá, son conjeturas. Estamos haciendo hipótesis sobre hipótesis. La verdad, no la sé. Sí, lo que te puedo decir es algo. No solamente que mi cliente brindó toda la información necesaria para que se hagan los allanamientos, sino que todo lo que se secuestra importante para esta investigación, la pistola calibre 9 milímetros, la pistola calibre 380, la ropa con manchas de sangre e incluso la mochila que se puede ver en los videos. Todo eso se secuestra gracias a información aportada por mi cliente, que es lo primero que dijo. Dice, me allanan mi casa y no allanan la pizzería ni la casa del dueño, entre comillas. Llegó a ver en su celular que estaba la policía alrededor de ese vehículo que era de él, de su propiedad, como dicen que tenía el monitoreo en su celular. Pablo, a esa hora estaba durmiendo, pero sí hay multiplicidad de testigos, hay multiplicidad de testigos, porque lo detienen, hay multiplicidad de testigos que son empleados de él y que son empleados de la persona esta que explotaba la pizzería, que te agrego más, los vieron irse, los vieron llegar, los vieron dejar estos elementos que después se secuestran. O sea, hay testigos van a declarar mañana y los ofreció la defensa para que... A ver, espérenme un segundo, por favor, porque hay una noticia urgente con respecto a este caso. Dale. Y la noticia urgente la tiene Rodrigo Salemi porque tiene que ver con el estado de salud de Silvana Petinari. Recordemos, Gabriel Itzo fue violentamente asesinado por estos delincuentes, por estos asesinos. Silvana Petinari es la esposa que fue acuchillada de tal manera y de forma tan brutal que le sacaron un ojo de un cuchillazo, le sacaron el ojo izquierdo si no me equivoco de un cuchillazo. Rodri, ¿cuál es el estado de salud de esta mujer ahora? Martín, buenas tardes. Buenas tardes. La realidad es que va mejorando lentamente el estado de salud. Desde el día de ayer se le retiró en la asistencia respiratoria mecánica en manera de que todavía no tenemos parte de médico oficial por pedido de la familia. Lo que estamos logrando son trascendidos y estaba mejorando el estado de la sedación. Recordemos que ella fue trasladada hacia el sanatorio de los Arcos intubada y en coma justamente debido a las heridas que le habían sido propiciadas en el hecho justamente donde terminó falleciendo el esposo y donde ella también terminó perdiendo el ojo derecho a través de un traumatismo contuso cortante. Evidentemente le pegaron con alguna de las manoplas o con un cuchillo muy claro y eso fue lo que terminó haciéndole perder el ojo. Por suerte la evolución es favorable recordemos que está intamada en uno de los mejores sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires y están velando justo para que se vaya mejorando el estado de salud pero por suerte tenemos que decir que es una buena noticia porque mejora el estado de salud más o menos que todavía no ha dejado de tener la vida. Mirá a mí me dicen que esta mujer despertó que ya comió por primera vez pudo comer Rodri y que está en conocimiento de todo que tiene recuerdos de lo que fue esa madrugada y que está en conocimiento de todo imagínense lo que es para esa mujer despertarse y encontrarse en el hospital sin un ojo sabiendo que a su marido lo asesinaron una situación realmente pantosa respecto a eso y le quería consultar a Rodrigo porque nos comentaron que en el momento de despertar apenas despertó le preguntaron a ella y parecía no entender que había pasado e incluso preguntaba por su marido entendemos ahora que ya le han informado y le fueron le fueron diciendo como han podido te quería preguntar sobre esto que le sucede a las víctimas este shock puede hacerles perder la memoria por ejemplo la memoria reciente de los hechos que sucedieron podrá describir quizás el rostro de algunos de estos asesinos Rodri totalmente a ver va a depender mucho de cuál es el acompañamiento desde el punto de vista terapéutico que se le haga a Silvana porque más allá del hecho traumático en sí por la violencia recordemos que tuvo un traumatismo de cráneo grave por eso es que termina perdiendo el ojo derecho o sea cualquiera de las posibilidades que vos mencionaste son posibles puede tener memoria o puede no recordar algún momento del hecho porque es completamente normal sobre todo por un estrés traumático que puede estar padeciendo en estos momentos claro recordemos Martín Rodrigo que esta mujer peleó por su vida los delincuentes la persiguieron por diferentes puntos de la casa hasta finalmente apuñalarla y tirarle algunos tiros para ver mira aprovecho esta parte que vos decís y también te suma vos Javier vos más allá de tu rol como abogado fuiste fiscal y conoces digo estos delincuentes persiguieron a Silvana a esta mujer por toda la casa con un cuchillo en la mano manoplas a tal forma que le sacaron el ojo esto para vos es un robo común y corriente lo que decía Luis todo esto para llevarse unas cadenitas y unos relojes te digo más en 25 años del Poder Judicial nunca vi por lo menos en la zona este en la jurisdicción del Departamento Judicial o fuiste fiscal de la zona oeste fui fiscal en Morón 15 años y nada vivo en Morón viví toda mi vida en Morón nací en Cava nunca vi un hecho con tanta hazaña hay que sacarle el ojo a una persona es una locura es una locura es terrible es terrible nunca vi una una cosa así Rodri ¿cuánto tiempo le puede llevar recuperarse a esta mujer? porque vos conocés las lesiones que tiene ¿cuánto tiempo puede llevarle la recuperación? recordemos que está la unidad de cuidados intensivos todavía y le va a llevar un tiempo un tiempo y bastante prolongado yo te diría que hasta que se le otorgue el alta para que ella esté estable realmente por lo menos una semana 10 días más de esta pasión sin lugar a duda porque recordemos que hay que hay que ver cómo evolucionan las heridas y sobre todo desde el punto de vista infectológico que puede ser una complicación que se le puede agregar a las heridas que ella sufrió hay que controlarla muy de cerca todavía que bárbaro que increíble Rodri quedate por ahí que enseguida vamos a seguir actualizando el parte médico pero ahora atención noticia de último momento y reiteramos dale atención porque acaba de comenzar la pericia clave la pericia fundamental que tiene que ver con las armas se lo anticipamos al principio del programa le dijimos a las 4 y media de la tarde que a las 17 comenzaba la pericia que tiene que ver con las armas que se encontraron en este lugar en esta pizzería roticería y que serían las mismas armas que se utilizaron en el asesinato asesinato y en el intento de homicidio porque claramente lo que le pasó a Silvana fue un intento de homicidio ¿qué es esta pericia que se va a realizar ahora? esta pericia que se va a realizar es la comparación entre las armas secuestradas que ya se las vamos a mostrar las mostramos al principio del programa y las balas que encontraron tanto en el cuerpo de la víctima como los casquillos que aparecieron alrededor de la vivienda esas armas que son estas que están acá atrás van a ser cotejadas si el cotejo da positivo que es lo que cree que van a pasar los investigadores bueno ahí va a avanzar todo muchísimo más todo va a avanzar muchísimo más Pablo Martín lo que pasa es que los investigadores creen que realmente se trata de estas armas porque las municiones encontradas son .380 que son las municiones con las que mataron al empresario e hirieron a su mujer son estas armas que trabajan con ese calibre y en el local además de encontrar estas armas encontraron una gran cantidad de municiones que pertenecen fíjate que algunas están ahí junto a esas armas por eso ya descartan que se trataría por supuesto lo que hace falta es hacer la prueba que se está haciendo en estos momentos para una prueba clave en la investigación que es si esas armas fueron las que mataron con las que mataron al empresario doctor su cliente entregó el celular si lo primero es más terminó la declaración y yo le hice recordar que faltaba la clave del celular para que lo desbloqueen y para que la investigación avance mucho más rápido lo primero que hizo usted está convencido que en ese celular no va a encontrar ningún tipo de contacto Martín te vuelvo a repetir te lo dije al principio estoy convencido de la inocencia de mi cliente si no no lo estaría defendiendo este local este local lo que tiene es ha habido una transferencia de fondo de comercio o le alquila el despacho realmente ni siquiera mi cliente es el titular registral del dominio de la propiedad del local él le alquila a una persona que vive en La Rioja y armó la pizzería y la subalquila antes se la subalquilaba a otro a otro locador y ahora ahí está me esperan me esperan un segundito me espera doctor 1705 ya seguimos con este tema pero hay una noticia urgente está hablando en este momento el doctor Alejandro Chipola el abogado de Elian Valenzuela el abogado de elegante algunos dicen que es inminente su liberación a ver que dice el abogado lo escuchamos bueno aquí estamos Martín exactamente estamos con Alejandro Chipola recién acaba de llegar aquí a la DDI de Quilmes bueno Alejandro la pregunta es ¿sale Elian o no? la verdad deberían haber resuelto el día de hoy si se hubiesen apurado pero no ya se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal no contestó yo entiendo igualmente que con la prueba abrumadora que demuestra que los denunciantes mintieron debería estar en libertad ¿la abrumadora es el video? exactamente eso contradice tanto al denunciante como a los testigos que son todos familiares obvio pero ya de arranque dijeron que fueron obligados a punta de pistola y que entraron con miedo uno ve los videos y no hace falta ser un perito del FBI para darse cuenta que esas personas no estaban con miedo estaban enojados inclusive de manera prepotente cuando ingresa el auto si uno se pone al detalle intenta abrir la puerta no puede nuevamente abre la puerta después que Elian le habilita es decir estaba forzado y privado de su libertad y Elian le tiene que abrir la traba es una locura este expediente realmente es un capricho de la fiscalía o de la justicia o de alguna persona de poder que quiere que Elegante esté detenido ¿sale directamente de aquí en el caso de que el juez te dé la razón? así es porque es un instituto totalmente diferente yo he escuchado otros colegas se han confundido no es un instituto de escarcelación es decir no estoy supeditado a si apelan o no por parte del particular damnificado así que ahora vine a ver a Elian por pedido de él y bueno ahora cuando salgo les transmitiré lo que habló directo con él no lo pude ver justo quedé hablando con ustedes que estaban trabajando y con frío están haciendo un gran labor así que ahora hablo con él salgo y les digo lo que suede el plazo vence mañana sí o sí o sea mañana habría que tener novedades por sí o por no así es mañana ya se le vencen los plazos y tiene que estar resolviendo su señoría muchas gracias bueno gracias Alejandro bueno ahí está Martín Alejandro Zipola ingresando a la DDI de Quilmes aquí en la localidad de Bernal es inminente es inminente realmente la posibilidad de que como él mismo decía Elian Valenzuela elegante pueda salir en libertad en realidad está hablando de este nuevo instituto el doctor o no nuevo porque no existiera anteriormente sino que tal vez no lo tengamos tan en cuenta que es el hecho de pedir el cese de la detención y que si el juez le da la razón al abogado inmediatamente sale en libertad perdón tampoco es que esté explicando no sé una fórmula química claro una fórmula química se hace detención lo que se hace en toda la causa es la contracara del pedido de detención claro acá tenemos dos abogados ¿cuántas veces se hace detención? tampoco que está haciendo un nuevo estamento quiero decir una forma también de meter presión para fundamentada lo que es inminente perdón lo que es inminente es la decisión del juez exactamente no sabemos mañana si quiere Fede querido pongámoslo en signo de pregunta porque lo que es inminente es la decisión del juez ahora si lo libera o lo deja preso es otra cosa el juez debería resolver en cuanto por las próximas horas en las próximas horas lo normal sería que ya hubiese resuelto pero bueno es inminente como se dice a mi lo que me dicen con respecto fijate la imagen que te mostrábamos que es la que se refiere Chipola como fíjate que que no hay que no hay nada raro en el momento en que sube la gente al auto a mi me dicen otra cosa por supuesto además una información hay una mujer hay una mujer que está en el entorno del auto que no fue llamada a declarar y que tendría la ve claramente tendría elementos para decir que lo que está diciendo Chipola quizás no es tan así y por supuesto que tendrá que investigar a ver perdón perdón ahí marcamos lo que dice Pablo del video pero Gaby relatame que es toda esa gente que estamos viendo ese es el vehículo de Elegante que está atocionada enfrente de la Dede y de Quilmes correcto esa limusina y toda esa gente que está ahí con la cara tapada ¿quiénes son? correcto es la Mafilia que desde hace varios días son los allegados amigos de Elegante que están haciendo lo que ellos denominan el aguante aquí ahora acaban de hacer un asadito han culminado de comer un asado todos los que están aquí reunidos Maxi el brother está entre ellos Ezequiel Matice son quienes habitualmente rodean a Elegante también está su mamá Claudia su mamá Claudia está permanentemente aquí ahora está dentro a ver podemos hablar con alguien a ver qué dicen si tienen esperanza de que de hoy irse con Elegante no ha cambiado el semblante de todos sobre todo de la mamá Claudia Martín a partir del video el video para ellos es clave para determinar como el propio abogado decía que Elegante tiene que estar en libertad permiso muchachos permiso podemos ingresar a lo que es este lugar le habíamos pedido la detención exactamente bueno ¿qué les dijo Ezequiel si Pola recién que se arrimó? ¿qué les dijo el abogado recién que se arrimó? ¿hay esperanza de que pueda salir inmediatamente? espero que lo saque en hoy o mañana como mucho ya lo estamos esperando acá los amigos así que no ¿y si no? vos tuviste comunicación con Elian este último fin de semana a través de cartas sí, sí por cartas por cartas así que no ¿y él está optimista? no, sí él está re bien tranquilo tranquilo así que bueno sabe que estamos todos acá afuera esperándolo así que bueno entre ustedes también cambió un poco las caras los rostros a partir de la aparición del video como que saben que tienen la prueba como para que el juez le dé la razón ¿no? sí nosotros del día cero sabemos que él es inocente que nada que ver todo lo que estaban diciendo pero bueno por eso estábamos medio ahí como ¿qué va a pasar? todas las noticias que están hablando boludeces y esto que lo otro pero bueno cuando salió ahí el video ese dijimos listo ya está ya fueron a la casa no encontraron nada y después salió el video ese y nada ya estábamos re tranquilos el abogado dijo que si el juez le da la razón sale automáticamente Elian por esa puerta ¿qué van a hacer cuando salga? lo vamos a ir a abrazar a todos lo vamos a agarrar lo vamos a levantar para arriba y no sé lo vamos a llevar para acá ¿y si no? van directo a Rodríguez ¿y si no pasa eso? sí seguro ¿pa dónde van a ir a decir ¿y si no pasa esto se van a quedar acá? si no le dan la razón al abogado ¿se van a quedar acá? no creo que pase eso no creo que pase eso pero bueno no si hay que estar acá un año no vamos a quedar acá un año no sé estar acá hay que hacer se van a quedar un año si el viejo Dani se va a cocinar un asadito seguro cuando salga para festejar así que ahí vamos a estar bueno gracias Ezequiel bueno mirá fijate cómo está la cosa acá te muestro Martín han hecho un campamento sí la limusina exactamente han hecho un asado en este campamento han puesto un gazebo aquí también fijate las pancartas haciendo el aguante a Elian han puesto una camioneta ahí también tienen otro sector para guarecerse hace mucho frío pero bueno acaban de hacerse un asadito el fuego y cada vez más gente llega porque nosotros llegamos a mediodía más o menos había mitad de gente y siguen llegando permanentemente Gaby Martín hay un elemento que lo entiendo acá no hay dinero de por medio ¿cuál sería la razón para hacer una denuncia tan falsa como dice Cipolla que es contra Elegante? eso es lo que no termina de quedar claro ¿dónde está la causa política? o sea ¿a quién beneficia políticamente que Elegante esté detenido? por ejemplo y aparte hablaba el abogado de una animosidad de la fiscalía para con ellos hay que decir que la fiscal se fue de vacaciones en medio de todo esto y vino otro fiscal el otro fiscal de la estudiantía de General Rodríguez que está subrogando o sea que el que continúa la causa es el subrogante yo entiendo que hay dudas con respecto a que todas las causas que tiene Elegante las tiene un mismo estudio que es el estudio de Sigal Becerra contra Elegante contra Elegante a ver el doctor Baños que quiere aportar te corrijo conjuntamente con el doctor Burlando hace menos de un año nosotros le pedimos la detención a Elegante en el proceso que tuvo contra Manzanelli una causa una de las tantas digo que cuando hay verosimilitud en lo que dice el testigo que denuncia perdón los testigos más el denunciante son 12 testigos porque hay hechos anteriores que también están cursando en la justicia y que hablan siempre de lo mismo por eso te decía atención con este video que por supuesto visto de esta manera pareciera esculpar Elegante vamos a lo devuelta el video vamos a lo devuelta el video es importante pero no contundente bueno ¿qué análisis para? ¿qué análisis haces primero vos Luis y ahí voy con Pablo bueno eso es importante porque hay alguna cuestión en principio que no es tal como se creía de entrada no se ve un arma por ejemplo en este tramo que tiene que ver con el acceso de la víctima al auto ahora no sabemos a ver pero ahora no sabemos si lo están apuntando desde adentro no sabemos si lo apuntaron una vez que subió perdón hagamos un pequeño ejercicio supongamos que yo soy elegante y estoy adentro de ese vehículo saco un arma desde esta perspectiva no se ve claro y le digo a la persona que se sube subite atrás porque si no te mato te quemo y te muestro el arma que hace la persona hace este mismo ejercicio hace este mismo movimiento después le tenés que destrabar y se sube digo no es absolutamente exculpatorio este video no es que elegante está charlando con él y lo abraza y lo hace subir teóricamente es más si nosotros tenemos derecho de que es elegante el imputado de la amenaza nunca se lo ve elegante nunca se lo ve elegante no sabemos que es lo que hizo no está no existe no existe podemos decir que ni estaba esto sirve ¿sabes qué? porque todos pensamos y nos imaginamos de que era elegante saliendo con un arma apuntándole la cabeza y metiéndolo pero no necesariamente tiene que ser así para que se configure el delito inclusive corríjame si él si se sube voluntariamente al auto supongamos que se sube voluntariamente al auto pero después en esos 22 minutos no lo deja bajar no se configura el delito de privación legítima de libertad por supuesto lo que pasa es que le estaría faltando en esa hipótesis estaría faltando la amenaza de armas pero el delito se configura igual pero puede estar privado de su libertad yo lo puedo invitar al doctor Bani y le digo doctor venga acá 24 programas y una vez que está adentro lo cierro la puerta y le digo de acá no sale más usted también es una privación por más que después sea verdad que le ha dado dinero para el remis para irse cuando él quería claro yo lo invité eso del dinero también me hace ruido son 4 mil pesos cada uno hoy se habla de algún tipo de pedido económico cuando antes era política el político el tema y ahora o ninguno de los dos es que no corre la cuestión económica acá y tampoco corre la cuestión evidentemente de fama acá porque a los denunciantes los hemos buscado por todos lados y no aparecen y te digo a mí lo que me con respecto a este video a mí lo que me informan es esto hay una persona que está en este lugar ustedes están viendo no vamos a decir quién de todos que no se llamaba a declarar y nos cuentan que esa persona podía dar un indicio de qué es lo que tenía elegante dentro del auto en la mano cuando se produce esta conversación y mirá ahí hay varias personas que están viendo para adentro hay tres mujeres y dos hombres uno de los hombres sube otra de las mujeres está sobre la ventanilla y ahí es donde me dicen que hay una amenaza no la vemos no la vemos la puede decir y la puede contar un testigo que no fue llamado a declarar entonces difícilmente todavía el juez tenga todas las cartas de este asunto estas tres personas que estaban ahí ahora no les queda mucho tiempo estas tres personas que estaban ahí ven lo que estaba sucediendo dentro del vehículo si esas tres personas la llaman a declarar y las tres dicen no la verdad que nosotros no vimos que elegante tenga un arma y es mal le dijo amablemente venía a subir no pasa nada hay que ver qué pasó después adentro del vehículo una nota al pie a favor de Alejandro porque si no le pegamos entre cuatro horas a favor de Alejandro el doctor Cipola más allá de que estuvimos enfrentados en alguna oportunidad es un momento muy incipiente de la investigación y tenemos que recordar que a veces se confunde la presión preventiva o la detención son medidas cautelares no hay que confundirlo con un anticipo de pena con lo cual no habría inconveniente en que elegante transcurra elegante no fue acusado pero no hay una sentencia es solo una investigación por ahora que se suma a las otras cuatro que tiene entonces no sería tan descabellado pensar que él pudiera transcurrir este proceso en libertad no es una persona que se pueda fugar a peligro de fuga no pero qué dice la fiscalía cuando pide la prisión preventiva se conocen entre todos son todos vecinos puede amenazar a posibles testigos y de esa manera entorpecer la causa bueno pero se puede disponer una medida de coerción un poco menos gravosa o sea una pulsera electrónica una pulsera electrónica tranquilamente cualquier medida que sea un poco menos lesiva que esta una domiciliaria le complicaría bastante la vida una domiciliaria le complicaría la vida insisto en esta duda que es por qué una persona que es del mismo barrio que supuestamente se conocen porque si sube al auto por qué denunciarlo elegante con esta magnitud porque no es no discutimos me amenazó no no me amenazó con un arma y me estuvo retenido y no me dejaba bajar del auto y me amenazaba y me apuntaba por qué tanto a cambio de tampoco 17-19 de la República Argentina atención con esta noticia urgente nos vamos a uno de los temas que sin dudas se va a convertir en el tema de la semana mirá las piezas nosotros contábamos este episodio el viernes hablábamos Pablo con algunos de los familiares estamos hablando de una granja donde intervino la justicia una granja de rehabilitación donde intervino la justicia y encontró chicos golpeados condiciones inhumanas para poder vivir y demás irregularidades por eso la clausuraron pero el dueño dice no es todo mentira si bueno es una granja que ya había estado clausurada a partir de junio del 2022 quien la clausuró en aquel momento la clausuró el municipio y además la provincia de Buenos Aires esto está en Pilar nuevo camino se llama había sido clausurado hicieron oídos sordos a esto tenían fusionando una granja y lo que se investiga ahora es estafa privación ilegítima de la libertad y lesiones Martín Rojas está trabajando en vivo en la puerta de la granja de la granja del horror con familiares y los dueños están también ahí Martín querido buenas tardes ¿cómo estás? Hola Martín hola chicos buenas tardes así es hace algunos minutos algunos de los dueños algunos de los acusados de los denunciados por los familiares de los chicos y hasta de los propios chicos porque ahí está uno de los que recibió golpes y fue también abusado de alguna manera dentro de esta granja está acá presente con los familiares denunciando que los dueños siguen estando en este lugar y lo que temen ellos es que bueno van a abrir ustedes lo decían en algún momento fue clausurado este lugar es un centro de rehabilitación donde venían por lo menos 38 40 personas que tenían que pagar 120 mil pesos todos los meses y acá adentro sufrían un montón de cosas Vanina es la mamá de uno de los chicos que fue golpeado en tu caso de tu hijo si es mi hijo del corazón en realidad porque es hijo de mi pareja de mi marido pero bueno obviamente que estamos todos acá con lo mismo los chicos nosotros recurrimos a este lugar en la desesperación de poder ayudarlo de que se pueda mejorar de que pueda salir de las adicciones y la realidad que lo único que recibieron ellos acá fueron golpes malos tratos pasaron hambre abusos de todo tipo y bueno y obviamente nosotros como papás mucha manipulación porque si bien ellos nos decían que los chicos eran manipuladores que obviamente ellos nos mentían de alguna manera para irse a drogar es totalmente mentira porque hay chicos que salieron de acá y se fueron voluntariamente a otro centro a poder seguir su tratamiento como corresponde un tratamiento que era el que ellos les daban acá que era de golpe malos tratos los drogaban porque nosotros tenemos recetas hechas por un médico que no lo conocemos que no sabemos nunca nos dio la cara el psiquiatra que los medicaba supuestamente tenemos el nombre del psiquiatra y todo y bueno obviamente que ellos pasaron momentos inhumanos porque así como vivían ellos no viven ni o sea ni un animal los tenían en el frío en el agua y comiendo afuera si los escucho si Martín queríamos queríamos justamente a propósito de lo que estaba diciendo esta mujer en producción nosotros tenemos un audio que hace referencia a este jugo loco que le daban que es un jugo que tenía algún tipo de psicofármaco que se ponía en forma indiscriminada y se usaba para sobre medicar a los internos de este lugar esto lo confirman las familias si en realidad a nosotros nos pidieron que te apina 200 para que él estuviera tranquilo porque él a causa de su consumo es lo que nos decían ellos él es un chico que estaba muy alterado entonces necesitaban tranquilizarlo y estabilizarlo nos pidieron también otro tipo de medicamentos que tratamos de conseguirlo que se los trajimos y bueno obviamente se lo daban de una manera que no era la normal ellos no no querían tomarla en el caso de él no la quería tomar y entonces ellos lo golpeaban y le daban este jugo loco para que él obviamente estuviera tranquilo y estuviese drogado todo el día para que no se quisiera ir obviamente que ellos también nos decían que no podíamos hablar con él porque bueno era parte del tratamiento teníamos que esperar que él estuviera estable y eso iba a pasar 15 días un mes y obviamente que cuando los chicos podían comunicarse con las familias estaban amenazados siempre estaban con alguien de ellos al lado a ver los escucha Vanina si Vanina es tremendo lo que estás contando realmente ahora queremos escuchar ese áudio del cual vos este del cual hacía mención Pablo y el cual vos también a vos te referías lo escuchamos y seguimos con más testimonios del lugar dale el jugo loco ese que daban lo preparaban con una pastilla que se llama levodopamina o algo así es una pastilla gruesa grande color rosada le metían como tres de esa y le metían lorazepal de esa le metían como cinco o seis pastillas bueno hasta ahí el primero de los audios que es tremendo Martín seguimos hablando con los familiares de las víctimas mirá así es y me voy a acercar a Nahuel Nahuel es una de las personas que estuvo internado en este lugar Nahuel qué tipo de golpes de abusos sufriste dentro de este lugar abuso verbal de todos tipos después abuso a golpes que los agarraban del cuello y los tiraban al piso por levantarse de la mesa sin pedir permiso después como no querían tomar el jugo ese que le daban una mezcla de tipo de pastillas lo agarraban del cogote le tapaban la nariz y lo hacían tomar el jugo a la fuerza si no lo querían tomar después un compañero porque le daban las pastillas y no podía reaccionar mucho le decía que las pastillas lo dormían llamó la madre diciendo que quería hablar con él y le decía que se estaba durmiendo que no podía hablar y lo levantaron de la cama con colchón y todo y lo tiraron a la pileta un montón de tipos de cosas ¿con el colchón lo tiraron a la pileta? con colchón y todo sí después lo hicieron escribir una red que es lo que te pasó en el día en la pileta a un compañero lo abusaron también acá adentro ¿lo abusaron? ¿qué tipo de abuso? lo abusaron entre compañeros ahí después abuso sexual abuso sexual sí tal cual así así o sea que nosotros esto es esto fue una tortura esto acá esto es un centro de tortura o sea en el año que vivimos nosotros trajimos nuestros hijos para que los torturaran estas personas Claudio y Zaguirre es supuestamente nosotros nos dijeron que era el presidente de Sedronar que es el que nos daba nosotros los Zoom y que nos aconsejaba cómo seguir adelante con nuestros hijos adictos y que obviamente la culpa de que nuestros hijos eran adictos era nuestra y que los chicos eran manipuladores obviamente y que nosotros queríamos su manipulación entonces siempre la culpa era de nosotros de los chicos o sea siempre ellos tenían la culpa entonces nosotros lo que hacíamos era justamente creerle a esta persona que era el presidente de Sedronar que la realidad es que no sabemos si es así la fiscalía que es el que lleva el caso el fiscal Agüero bueno él tomó es el que hizo el allanamiento el que encontró a los chicos en las condiciones que los encontró y bueno con todas estas torturas ¿no es cierto? si de hecho hay una causa judicial hay una causa judicial si está la fiscalía está la fiscalía 4 de Pilar está la fiscalía actuando en todo esto está con nosotros Pablo Galfre que es investigador de este tipo de instituciones Pablo ¿qué ves acá y qué conoces de esta situación? lo que veo es lo que vengo denunciando hace 14 años lo que sucedía dentro de Nuevo Camino es lo que sucedía dentro de San Camilo San Antonio que son las dos comunidades que se clausuraron a partir de mi libro lo que sucedía en Vencer para Vivir que fue una otra comunidad clausurada del año pasado o la razón de vivir la del escándalo de Teto Medina son las reglas que rigen dentro de estas instituciones el sistema de premios y castigos ¿y cuáles son los castigos? castigos como decía Vanina en este caso esto que sean los chicos torturados dentro de una pileta con agua podrida por ejemplo si lo había escuchado una vez en la primera comunidad que investigué en el año 2008 pero esta cuestión de ser sobre medicados con la jarra loca ser encerrados en habitaciones y sobre todo ser torturado digamos cuando uno dice tortura como decía bien Vanina tortura no es solo que te pican en tortura es estar privado de tu libertad tortura es decirte que sos una basura tortura es comer arroz y fideos con aceite todos los días morerte frío y vivir en esas condiciones en esas camas con esos colchones putrefactos Pablo pareciera como que entonces no existiría otros lugares para poder recuperarse de las drogas y que este es un método que todavía funciona y ya me parece que se dejó de utilizar teniendo en cuenta los cambios en la legislación con los cambios de derechos humanos ¿tienen otros lugares más dignos los adictos para recuperarse o no hay? diría que primero que hablemos de usuario de drogas te hablo de los adictos que están enfermos y que son un consumo problemático pasa que justamente quizás muchos de estos chicos no eran adictos sino que tenían un consumo problemático o ni siquiera y esto también es un poco lo que con mucha modesta traigo ante los medios digamos porque muchas veces lo que hacen los Claudios y Zaguirres y los dueños de estos lugares es mentirle a los padres un pibe que se fuma uno, dos, tres porros o que consume cocaína seguido quizás no es un adicto y es una persona que antes de ir a estos lugares tiene que ir a un psicólogo o un totalmito pasar por otro dispositivo si vos me preguntás exactamente otro dispositivo si vos me preguntás si hay lugares de internación para personas que realmente tienen un problema de adicción digo que no sea no hay no hay hay poquísimos y ahí también hay una sensación como no una sensación pero hay como una creencia y esto lo hemos visto en la razón de vivir en la causa del tetomédio donde decía no bueno los que son adictos o que tienen el consumo problemático de drogas y si no los tratás con violencia es muy difícil tratarlos si no les pegás te pasan por encima esa es la idea que se instaló de los 90 con la estrella en las granjas de comunicación y que lo ha instalado Claudio Izaguirre de alguna manera convocado por muchos de nosotros me hago cargo también soy también periodista digamos ¿hay profesionales que realmente estén a cargo del control en cuanto al funcionamiento del estado en el ámbito de cada una de estas organizaciones hay una firma de un psiquiatra ¿pero es realmente el responsable o simplemente mete el gancho? no 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 mete el gancho y ese responsable hay fotos de él dentro de la institución si ahora yo te digo una cosa yo por ahora no divulgo el nombre porque quiero nosotros tenemos tenemos las recetas seguimos analizando las recetas sabemos quién es la presunta psiquiatra que se maneja ahí lo cierto es que cuando la justicia llegó a allanar no había ningún médico no 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 eso se hubo no existía ningún médico y por eso si acá no puede haber gente que tenga este problema de esta manera donde se le dijeron tal y cual cosa el tratamiento va a ser así y no hay ningún médico que pueda es como todo es como todo muy demasiado artesanal en un caso demasiado oscuro en un tema muy muy sensible dame un segundo Pablo que quiero escuchar el segundo de los audios que tenemos que de un interno también otro de los internos hablando de las torturas que reciben ahí adentro dale hola buenas noches mi nombre es Manuel Saucedo y fui paciente en la granja Nuevo Camino estuve internado 10 días y para mí fue una experiencia horrible más por la institución que prometía un montón de cosas y no había nada de las promesas decía que había taller de carpintería nunca ni clavos había psicólogo psicólogo psiquiatra nunca vino nadie creo que apareció un cura solo hablar de Dios pero nada más viví cosas que nunca lo había vivido como que no no sé no nos daban nada para comer era poca la comida y gracias a los chicos que cocinaban que hacían milagro para que la comida se haga rica porque le daban 5 paquetes de fideos 3 puré de tomate y arreglato para 30 personas había mucha hambre nos hacían pasar mucha hambre y son tremendas tremendas las cosas que se hacen en este audio quiero volver al móvil con Martín Rojas que está con los familiares 120 mil pesos por mes pagaban 120 lucas por mes para 3 paquetes de fideos Martín cada uno con alguna de las familias sigamos escuchando los testimonios porque el testimonio de los internos es tremendo es realmente grave las condiciones en las cuales los tenían más allá de estos 120 mil pesos exactamente y lo que me decían acá muchos de los familiares Martín es que no solo pagaban la cuota de 120 mil pesos como ellos veían que sus hijos sus seres queridos estaban mal acá adentro le traían alimentos le traían cosas ¿no? le traían víveres ¿cuál? traíamos galletitas traíamos las cosas de higiene hay otra mamá que traía ¿qué no se los daban a los internos a los chicos? no, no le daban nada los chicos no le daban nada las cosas las recibía la mayoría de las veces en Mateo Villalba que era el que nos pedía por ahí por teléfono por whatsapp nos pedía que les traigamos galletitas o que le depositáramos plata los martes que ellos le decían la caja chica además de la cuota más plata además de la cuota era la caja chica para que ellos puedan comprarle galletitas hierbas lapiceras porque supuestamente tenían un taller de escritura a lo cual bueno hay papás que depositaron hay otros papás como nosotros que traíamos las cosas pero ellos no recibieron absolutamente nada en el caso nuestro nuestro hijo trajimos ropa nueva para que él estuviese acá cómodo y la verdad que él se fue sin nada las cosas de él no pudimos recuperar absolutamente nada porque es más cuando veníamos la gente que nos recibía tenía puesta las camperas de Lía que es nuestro hijo tenía puesta la campera de él porque ellos supuestamente compartían porque supuestamente él también usaba cosas de otros chicos entonces las camperas nuevas las tenían esta gente nosotros no recuperamos nada ni siquiera de su ropa o sea comían fideos nosotros trajimos de todo como todas las familias que están acá a ver yo le voy a preguntar a alguien más te podés acercar un segundito bueno vos qué familiar tenías acá dentro no yo soy amiga de una de las familias de los chicos de acá fui quien ayudó el día miércoles cuando hubo el allanamiento a que los chicos se puedan contactar con la familia porque incluso ellos hasta le sacaron los teléfonos los chicos no tenían forma así que estoy acá junto con Nora que es la mamá de los chicos que siempre a ver Nora y tu hijo qué sufría bueno yo estuve en el canal bueno se me fue la voz por los nervios Diego sufrió toda clase de 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 torturas mucha sobre mucha sobre medicación ahí te lo puede decir Nahuel las veces que le pegaron porque mi hijo se quería ir de acá cuántos años tiene tu hijo 25 Martín y él se quería ir y le pegaban para que no diga nada sí Martín no digo el testimonio de la señora nosotros lo tuvimos acá en el piso y la verdad que es tremendo como el resto de los testimonios que realmente son gravísimos por suerte está la justicia actuando ahora es increíble que haya funcionado durante tanto tiempo un lugar que evidentemente torturaba a las personas que en realidad tenía que recuperar de alguna manera Martín agradecela a todos y gracias a vos excelente el trabajo como siempre Pablo muchísimas gracias por haber venido por habernos ayudado a entender este tema que evidentemente tiene infinidad infinidad de falencias 1737 en la República Argentina noticia de último momento dale y la noticia de último momento tiene que ver con la situación de la familia Berardi y presta atención porque yo te aseguro que te vas a indignar Matías Berardi era un joven que en el año 2010 volvía de bailar se bajó de una combi pongamos cuando puedas por favor la foto de Matías porque seguramente vos lo recordás un chico lleno de vida lleno de vitalidad lleno de futuro una banda de delincuentes y asesinos integrada por 11 personas lo secuestró lo tuvo secuestrado Matías logró escaparse de ese secuestro de ese secuestro inclusive Matías se escapó y hasta llegó a salir a la calle y le pidió ayuda a los vecinos de la zona para que le den una mano nadie le creyó a Matías porque una de las secuestradoras salió gritando que Martín que perdón que Matías era un este era un delincuente entonces lo volvieron a secuestrar esta banda de secuestradores lo hicieron arrodillar después de eso en castigo por haberse escapado y a Matías Berardi estas 11 personas en el año 2010 lo ejecutaron en el año 2013 la justicia dictó una serie de condenas para esas 11 personas algunos prisión perpetua otros no tanto pena bastante baja para lo que hicieron 11 y acá me hago cargo hijos de puta que asesinaron a Matías y ahora resulta que la justicia le va a dar salidas transitorias para que sociabilicen con sus familiares a dos de estos asesinos te genera indignación bueno a nosotros también nos genera indignación y saben que es lo peor de todo esto y ya voy a saludar a Eduardo Durañona que es el abogado de la familia Berardi y a Juan Pablo que es el papá ¿sabés qué indigna más? que nadie de la justicia levantó el teléfono para avisar a la familia Berardi que dos de los asesinos de su hijo iba a estar caminando por la calle iba a tener salidas transitorias nadie levantó el teléfono ¿puedo saludar a Juan Pablo primero Romy? ¿está conectado? quiero saludar a Juan Pablo que es el papá de Matías hola Juan Pablo ¿cómo estás? buenas tardes hola Martín buenas tardes bien estamos también viendo a Eduardo Durañona que es el abogado de la familia Eduardo dame un segundito por favor ya te saludo a vos también pero Juan Pablo yo hoy hablaba más temprano con vos en la radio y la verdad que indigna por todos lados indigna por todos lados porque después seguramente acá estoy con dos abogados el doctor Durañona es otro abogado y es muy posible que el código de procedimiento y que el juez de ejecución tenga las facultades para dejarlos libres porque pasó la mitad dos tercios no sé cuánto no importa los asesinos de tu hijo van a estar caminando por la calle a muy poquito tiempo de haber sido condenados Juan Pablo sí 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 es un tema que nosotros ya no no sabemos cómo cómo procesarlo porque ya entre el dolor y la indignación ya no supera todo es como que salen de foco porque estamos hablando como bien dijiste vos de asesinos de un chico no sé otra gente que programó y tomó la decisión de matar y fusilarlo no era a Matías decidieron matarlo y y la mujer Celeste Moyano que era la que la está casada con 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 Facundo con el asesino principal la teoría del crimen es a la que le van a atargar ahora es una de las que le van a atargar ahora la salida transitoria y a esa mujer esa mujer que le van a dar la salida transitoria ¿saben qué hizo esa mujer? que ahora la justicia pobre para que sociabilice con sus familiares ¿saben quiénes son sus familiares? sus familiares son los propios secuestradores son los propios asesinos no sé con qué familiares va a sociabilizar si están todos presos ¿saben qué hizo? también salir libre por eso el problema que lo que cree la familia y ahora seguramente lo va a decir es el efecto dominó que puede traer esto por supuesto pero ¿sabés qué quería decir? que esta mujer Celeste Moyano ¿saben lo que hizo? cuando Matías logra escapar de los secuestradores y perdoname Juan Pablo que lo diga así tan crudamente cuando Matías logra escaparse de los secuestradores y empieza a pedir ayuda de los vecinos esta mujer que ahora pide pobrecita las salidas transitorias para sociabilizar con la familia es la que gritó Matías es un delincuente es un chorro me robó me robó para que nadie lo ayude esa es la mujer tan cómplice como los otros asesinos y tan asesino como los otros que le dieron prisión perpetua que ahora va a salir Juan Pablo sí 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 exactamente es así como dijiste vos pero bueno por eso te repito a los otros nos genera ese profundo dolor y ahora otra vez tener que ocuparnos de esto que estoy haciendo yo ahora por ejemplo y dar una nota que yo soy veterinario no me ocupo de eso no lógico nos genera un dolor tremendo porque remudar de vuelta te escucho a vos relatar de vuelta todo como que te están mutiendo el cuchillo de vuelta sí sí entonces es muy traumático para nosotros todo esto de hoy cada vez que hay algo en la justicia tener que otra vez meterse a remover la cosa y poner la cara de notas qué bárbaro no tienen paz las familiares de las víctimas no tienen paz le quiero preguntar al doctor Eduardo Urañona que es abogado de ustedes doctor porque contamos con amigos como Eduardo que nos ayudan un montón y entre otros pero sí es muy difícil doctor le voy a dejar una pregunta picando quiero saber si hay posibilidades de que el resto de los detenidos como si fuese un efecto dominó como decía Pablo recién pueda también salir de la cárcel se la dejo picando la pregunta le pido que me espere un segundo nada más me voy al corte cuando volvemos seguimos con este tema pero la verdad es que hay que tener hay que tener cuidado a veces con la justicia porque pueden inclusive salir darse este efecto dominó y salir el resto de los detenidos por el crimen de Matías Berardi los asesinos de Matías Berardi 1744 1754 en la República Argentina nos quedan todavía algunos minutos para compartir con ustedes y les contábamos del caso de Matías Berardi para la gente que se sumó le repetimos que estamos hablando de 11 asesinos que están presos por el secuestro y el asesinato de Matías en el año 2010 pero a la justicia se le ocurre que a dos de esos asesinos hay que darle salidas transitorias ¿por qué? y porque seguramente te explican que la mitad de la pena que los tres cuartos que los dos cuartos que los ocho tercios que los no sé qué lo cierto es que dos de los asesinos de Matías Berardi van a salir con sus famosas salidas transitorias que tiene la justicia a revincularse con su familia le había quedado la pregunta pendiente al doctor Eduardo Durañona abogado de la familia Berardi ¿puede ser que esto pase doctor con el resto de los detenidos? a ver si me escucha el doctor ¿qué tal? buenas tardes Martín sí yo lo escucho perfectamente ¿me escuchan ahí? sí, sí, perfecto ah, perfecto buenas tardes a todos sí, realmente esto va a causar un efecto dominó porque todos los obviamente los condenados que no están condenados a prisión perpetua sino aquellos condenados que están condenados con penas que van desde los 17 hasta los 24 años aproximadamente de hecho están pidiendo ya después que pidieron estas dos personas que son Emanuel Vivas y Celeste Moyano pidió el viernes yo lo pude ver por el PJN Jennifer también pidió las salidas transitorias y a su vez ahora Emanuel Vivas en el día de hoy además de las salidas transitorias que ya le concedieron pero que está en casación porque yo me fui en casación la semana pasada pidió la libertad condicional ah, no solo transitorias ahora pidió la libertad condicional claro o sea, en cualquier momento pide che, ya terminen con la pena que ya está ya aprendí ya es suficiente pero los informes ¿qué dicen doctor? los informes criminológicos obviamente los informes criminológicos ya sabemos cómo se hacen los informes criminológicos dentro del servicio de apetición federal siempre están basados en la buena conducta en que tienen que resocializarse que tienen que es la típica de los informes criminológicos la verdad que yo siempre me opongo y basamos la querella siempre se opuso en base a la gravedad del hecho básicamente en eso nos tenemos que basar nosotros en lo grave del hecho y por eso nos oponemos a que haya tanto salidas transitorias como libertad condicional que ya han pedido en otras oportunidades pero bueno ahora se suma la de este personaje vivas que fue condenado a 18 años de prisión y que tendría que salir en libertad el primero de octubre del 2028 y Celeste Moyano tendría que salir en libertad el 7 de octubre del 2029 pero acá la justicia es tan buena que ya les va adelantando la libertad para que empiecen a conocer un poquito de vuelta como es el mundo una cosa insólita realmente y que me imagino la bronca que le debe dar a la familia Berardi doctor gracias por su tiempo le mando un abrazo grande sí acá lo importante y lo dijo muy bien Juan Pablo perdón que diga esto pero están re-victimizando hay una re-victimización del damnificado acá y eso no se da cuenta la justicia o si se da cuenta y no le importa o si se da cuenta y no le importa eso es lo peor de todo que no le importa doctor gracias me quedo sin tiempo le mando un abrazo grande y un abrazo enorme a Juan Pablo que no pude despedirlo porque tuvimos ahí un problemita con la comunicación gracias doctor y la noticia urgente cuando faltan pocos segundos para las 6 de la tarde tiene que ver con audios exclusivos de la causa elegante habla por primera vez Pablo la víctima sí la persona que denuncia elegante en medio de todo este conflicto acaba de denunciar múltiples amenazas a su familia y a su propia hija escuchalos podrido podrido nos amenazan por teléfono que nos van a matar que mejor que salga el día que nos van a matar que van a amenazar a mi familia ahora le están amenazando a mi hija de 13 años también por teléfono nos cacotean la casa a la noche son las 2 o 3 de la mañana nos patean en el portón nos tiran piedra nos gritan estamos cansados cansados de amenazas cada vez que me cuenta mi hija que la amenazan se ponen a llorar que nos van a matar a todos si nos sale el día como es el tema estamos cansados de amenazas ya te digo la verdad no sabemos qué hacer porque si salimos no amenazan si nos quedamos nos cacotean en la casa una cosa que se metan con una gente grande pero estoy podrido que la amenacen a mi hija que tiene 13 años la amenazan por la red de alguna nena de 13 años ya es una vergüenza una vergüenza en principio no parecería ser una persona que está muy que está feliz de haber hecho la denuncia que está feliz de haber metido preso a elegante digo más bien parece una persona asustada que yo creo que si hoy vos vas y le preguntás digo esto me lo arrobo como un análisis de lo que escuché te diría ahí hubiese preferido no denunciar nada hubiese preferido que no pase nada porque la verdad que la está pasando mal si por eso no parece tampoco ser una persona que esté en busca de ningún tipo de dinero ni de fama ni nada tuvimos un contacto directo un audio nos está explicando que es lo que está viviendo a horas de la presunta liberación de elegante lo tiene que resolver el juez pero este es el contexto en el que está viviendo la familia la familia que denunció a elegante señoras y señores 6 de la tarde en punto nosotros nos reencontramos mañana a las 4 y media ustedes se quedan con Ramón Indart y todo su equipo y como les digo siempre gracias muchas gracias por estar del otro lado chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.